VIDEOS PERTURBADORES Hola, bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están amigos? ¿Bien? Yo por suerte bien con muchas ganas de grabar este video Porque creo que los casos que les traigo hoy son muy interesantes Espero que después ustedes me digan lo mismo Bueno, ya creo que a esta altura saben cómo es la cosa en la sección de videos perturbadores Tenemos un poco de todo Un video que lo va a asustar Otro que va a generar debate Otro que es muy raro En fin, cada uno le va a generar algo diferente No es que les traigo 5 grabaciones que aparece de golpe una cara fea en la cámara y te asustás Eso no es terror, ¿está claro? Bueno, ya me parece que dije todo No quiero dar muchas vueltas porque no hace falta Como siempre, antes de arrancar para seguir con esta sección pido likes Porque tengo que saber si a ustedes les interesa Así que para continuar con esta sección pido que superemos los 50.000 likes Si les gusta tanto creo que no es tan complicado Además de los likes, les quiero pedir que con los casos debatan Dejen algún comentario referido a estos Yo a muchos les voy a estar dando corazón y respondiendo Listo, muchas gracias Doy por finalizado el momento de spam Ahora ya con todo les quiero dar la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a una nueva edición de 5 videos perturbadores Pero antes de comenzar te quiero hablar de IQ Option Te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hice hace poco ¿Tenés 10 dólares que te sobren? ¿Que tengas guardados y no pienses utilizar? ¿O estás por usarlo en algo que no va a sumar en tu vida? Bueno, IQ Option puede ser tu solución para duplicarlo o hasta triplicarlo Y con triplicarlo me quedo corto Yo sé que hay muchos nuevos que se están preguntando ¿Qué es IQ Option? Bueno, IQ Option es un broker de inversiones En el cual vas a poder operar tranquilo Porque es 100% seguro y confiable Mejor te muestro así lo ves con tus propios ojos Para comenzar nos registramos Y una vez logueados ya pueden operar Para comenzar una vez dentro Pueden elegir entre una larga lista de criptomonedas Yo voy a ir por la vieja confiable y voy a elegir Bitcoin Y ya cuando seleccionen todo van a ver esto Sé que no entienden nada pero es muy sencillo Este es el gráfico en tiempo real del valor de la criptomoneda que elegiste Acá en el costado vas a poder seleccionar los dólares que querés invertir Obviamente siempre con el máximo multiplicador Y acá básicamente en términos para que nos entendamos Tenés que predecir si el gráfico va a subir O si va a bajar Yo acá estoy viendo que está subiendo Así que voy a ir por eso Perfecto, ya por acá arriba estoy viendo que estoy ganando Así que voy a cerrar la operación Y como ven ya gané Como vieron es súper fácil Y lo digo yo que no entiendo nada Y si no te sentís seguro metiendo tus dólares IQ te proporciona una cuenta demo con 10.000 dólares Para que puedas practicar y agarrarle la mano Además de esto otra cosa buena que proporciona IQ Es que tiene soporte las 24 horas del día Cosa que hace falta en muchísimas páginas Así que amigos que esperan Descarguen IQ Option Les dejo el link en la descripción del video Así que nada más amigos ya he hecho todo Como le digo siempre Espero que les guste el video principalmente Espero que se asuste Comencemos esta historia analizando una grabación hecha por una cámara dashcam A lo largo del canal Hemos visto muchas grabaciones hechas por este tipo de cámaras Las cuales más de una Nos puso los pelos de punta La del video de hoy le va a generar algo similar Una persona que iba conduciendo por la carretera en mitad de la noche En un momento se topó con algo Lo cual lo hizo frenar e ir a paso de hombre Y como no se corría tuvo que bordearlo Mejor mire la grabación y después charlamos ¡Vamos! 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 Ok ¿Qué hacía eso en mitad de la carretera? Como vieron el hombre pudo frenar justo Porque tuvo que bajar la velocidad en una curva Porque si no quizás a esto lo atropellaba Encima cuando el auto se le puso detrás No le importó en absoluto Yo al comienzo dudaba un poco de la veracidad de esto Pero como vieron al final Otro auto en el carril contrario se aproximaba Y el auto que está grabando le hizo señales de luces Para que no atropelle a esta cosa Ahora ya he hecho todo ¿Qué piensan que es esto? Algunos dicen que se trata de una bruja Y otros creen que es una mujer fuera de sí Yo la verdad no sé lo que es Pero que una persona esté caminando así En medio de una carretera Sin ver absolutamente nada Porque es de noche Creo que bien de acá no anda Me gustaría saber qué opinan ustedes Abro el debate en los comentarios Ok Ahora les traigo un video muy raro El cual cuando yo lo vi Me hizo poner esta cara Perdón No soy bueno gesticulando Pero bueno Acá imaginen una cara como que no entiendo nada Antes de ver dicha grabación Para comenzar ¿Se acuerdan de este video? ¿O de este? Bueno El metraje de hoy va por este lado Una persona que estaba viajando en un autobús En un momento se puso a filmar con el celular Para grabar un poco el paisaje Lo que está haciendo en su día Pero en medio de esta grabación Fíjense lo que captó Como vieron una mujer al costado de la carretera Estaba tomándose selfies sin parar Y a ver La verdad Esto no es lo raro Porque creo que todo lo que estamos acá No hemos sacado 100 selfies en un minuto Lo raro de acá Es la forma robótica En la que lo hace La mujer tiene estirada la mano Se saca Ve Y en el proceso por ejemplo No deja de sonreír Estaba como no sé Tildada Se le trabó el cerebro Y quedó así Algunos dicen que esto es un fallo en la Matrix Yo no voy a decir lo mismo Pero que cada vez haya más casos como estos Algún fallo nos dice que hay No sé si será de la Matrix Pero algo se debe porque esto no es un caso aislado ¿Vos qué opinás? ¿Esto es un fallo en la Matrix o qué explicación le encontrás? Ya sabés lo que tenés que hacer El siguiente video le va a poner los pelos de punta Y también va a generar algunas preguntas Todo esto nos lleva a una grabación En la cual una persona explora un autobús abandonado El cual como están viendo en pantalla Se encuentra en la interperie Bueno, ¿y qué fue lo que pasó en este? Mejor mírenlo ustedes mismos Bueno, bueno, bueno Como vieron en un momento El hombre captó a una niña mirando a través de una ventana sucia Este cuando la vio inmediatamente se metió Pero esta ya no estaba Algunas personas intentaron explicar esto Diciendo por ejemplo que quizás en ese autobús pasó algo malo Como por ejemplo que alguien murió en un accidente Y el espíritu se quedó dentro Y bueno, todo lo demás que se dice es más o menos parecido a esto Mucha información no hay sobre el clip en cuestión Así que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones sobre el caso Así que ¿por qué no otra vez abrir el debate? ¿Ustedes qué explicación le podrían dar a esto? ¿Creen que este autobús pasó algo malo y murió alguien? ¿Y quedó el espíritu dentro? ¿O qué explicación encuentran a este reflejo de la niña? Y otra pregunta que no hago hace mucho ¿Ustedes creen que esto es real o fake? Los leo abajo El siguiente caso nos lleva a Reddit A una fotografía que lo va a dejar impactados La protagonista en cuestión Nos cuenta que decidió ir a un parque temático de los años 30, 40 y 50 En este por lo general la gente va vestido con atuendos antiguos Y se toman fotos con autos clásicos Ok, la chica que nos cuenta la historia Nos dice que al parque fue con amigos Pero en un momento se cansó y decidió irse Así que se despidió y fue hacia el estacionamiento Cuando llegó este Vio uno de estos autos antiguos que le llamó mucho la atención Así que le pidió a un trabajador que estaba ahí Si le podía sacar una foto posando dentro Y este accedió sin ningún tipo de problema Así que la mujer subió al auto El hombre sacó la foto Y se fue a su casa Al día siguiente Mientras que esta miraba las imágenes Se dio cuenta que en la última posando en el coche Había algo muy raro Algo que en el momento no estaba Mejor mírenla ustedes con sus propios ojos Ok, como vieron la chica tenía un acompañante Pero como les mencioné En el momento de la foto se encontraba sola Así que pregunto ¿Quién o qué es esto? Para comenzar el debate Todos ven algo distinto Por ejemplo la protagonista ve a un niño Otro ve a una anciana Yo la verdad que veo a un chico adolescente Más que adolescente entrando a la adultez Igual más allá de sea lo que sea Imaginate que esto te pasa a vos Que te sacás una foto solo Y a tu lado sale una persona que no conoces Yo quedaría traumado Es más, de solo pensarlo se me ponen los pelos de punta ¿Vos qué opinás? ¿Qué crees que es esto que está en el asiento de acompañante? ¿Un niño? ¿Un adulto? ¿Una anciana? ¿Qué pensás que es? ¿Será quizás un espíritu que está dentro del auto? Ahora vamos a elevar a abajo Ok, terminemos el video de hoy con una exploración urbana Y para que se asusten bien Y esta noche tengan pesadillas La exploración es en una iglesia abandonada Como están viendo en pantalla el explorador Para comenzar nos muestra que la iglesia está abandonada hace mucho tiempo Y eso también rápidamente lo demuestra cuando entra Porque todo ya está bastante descuidado Igual esto es lo menos importante Porque ya cuando entra empiezan a pasar cosas muy terroríficas Algo que le juega bastante en contra al hombre Es que el lugar está repleto de palomas Y estas hacen ruidos que lo desconcierta Pero en un momento escucha algo que no es el ruido de una paloma Sino que escucha a una mujer que pareciera estar llorando We've even got a christening pot right there Just think people would have been christened here once What the hell Is that a picture? Is that a picture? Bueno, bueno, bueno Como vieron el hombre se topó con una especie de monja Digo especie porque está vestida como esta Pero no sé si lo es porque su rostro es ultra pálido Creo que por esto el hombre nunca más va a visitar un lugar abandonado Algunos creen que igualmente esto podría estar armado Yo la verdad que no diría lo mismo Más que nada por la reacción Pero bueno ¿Ustedes qué creen? ¿El hombre se topó con el fantasma de una monja? ¿O estamos ante un video armado? ¿Esté armado o no? Yo casi me muero de un infarto Y creo que muchos de ustedes también Así que nada más amigos De esta manera voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si es así Espero que me dejen un buen me gusta Y se suscriban al canal Cuando lo hagan sonido de activar la campanita de autenticaciones Que eso a mi me ayuda muchísimo Por acá les dejo mi twitter, mi twitch y mi instagram También se los dejo en la descripción de este video Así que nada más gente Mi nombre es Julio Andala Me despido Y nos vemos En el próximo video Chau Chau